Bueno, Barbie, ¿estás de novia o no con... No. Con Val, ¿no? ¡No, no, 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 no! No, no, en lo absoluto no. Bueno, aclararlo porque en todos lados... Bueno, él está enamorado, que no es lo mismo, ¿no? No sé si está enamorado tampoco. Ah, ok. No, la realidad es que no estoy de novia con absolutamente nadie. Tampoco está la intención. Sí. Estoy muy bien trabajando con el señor Favroni, la casa de Bernadalba. Eso es aparte, eso es aparte. No, pero la realidad es que lo voy a hacer las dos cosas. No, pero hoy en día... No, pero está bien que lo aclare, está muy bien. Sí, sí, no. Hoy en día la realidad es que priorizo mi trabajo. De hecho, le agradezco a Espacio Clarín y a la Sien de Mar del Plata, que hoy tengo mi programa de radio también, con Emiliano Orrela. Y si no, viajo a hacer campañas. La verdad es que mi prioridad es el trabajo, mientras estoy de novia. Bueno, bueno. Pero ¿estuviste a punto de casarte o no? Estuve, sí, a punto, pero bueno. Te fuiste a Chile, ¿no? No se dieron las cosas. ¿Juster? ¿Cómo se llama? ¿Juster el chico? Sí, Augusto Juster. Es bueno ese muchacho. Es un amor, es divino. Es muy bueno. Está haciendo una comedia musical ahora, con Gonzalo Valenzuela en Chile. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, no sé. Pero no, 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 no. Lo dejamos acá para que aclare las cosas. Sí, no, sí, estoy muy feliz acá trabajando. La verdad es que realmente quiero agradecer públicamente a Faroni. El lugar que me diga, no puedo creer, estar haciendo Lorca, la casa de Bernarda Alba, es increíble. Con todo ese elenco, no, no. ¿Qué personaje haces? Adela. Ah, terrible. Me encantaría de verdad que venga a verme. Me encantaría. Es la que se mata, es la que se suicida, es la que se ahorca. Ah, hay que terminar. Que no se ve nada, hay que aclarar. La que se hace a Flor Torrente, sí. Sí, hay que aclarar el público. Estaba muy bien, Florcita, también. Estaba adivinada. Muy bien. Y vos me dijeron que estás excelente, Barbie. Gracias. Mirá qué responsabilidad, eh. No, tremenda, de verdad. Gracias. Gracias.